La verdad que muy gratificante. Llegué allí el lunes y un grupo muy unido, una familia, ya nos conocemos casi todos y la verdad que como no nos pillan de nuevas, feliz de haber vuelto con mis compañeros y espero que no sea la última. Ha confiado mucho en el último dispositivo y aún así ha vuelto a confiar en mí y me ha llevado. Y a ver, yo he hecho lo mejor que he podido, lo he hecho y a ver, a ver qué pasa. Sí, la verdad que sí, 90 minutos y la verdad que bien, bien, di lo máximo como siempre y una asistencia, así que bueno, a ver si al míster le ha gustado, que es lo importante. Sí, la verdad que con la misma ilusión del primer día, entrenando duro, con humildad, con respeto hacia los compañeros y esperando una oportunidad, sí, la verdad que muy contento de estar aquí siempre. Gracias. 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 Gracias.